¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. ¡Qué triste luce todo sin ti! Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después, no sé qué de mi vida será. Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Y hoy quiero saborar mi dolor, no olvido compasión ni piedad. La historia desde amor se escribió para la eternidad. ¡Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti! No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. ¡Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti! No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. ¡Qué triste todos dicen que soy, que siempre segua se van a vivir. No saben que ser, que siempre estoy hablando de ti. ¡Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti! Gracias por ver el video.